Música Muy buenas chicos, en este video te voy a enseñar algún truquillo para tu dispositivo Android Pero antes de comenzar me gustaría que te suscribieras aquí a mi canal TechDroid Pro Que le des en suscribirse y actives la campanita para que vayamos creciendo poco a poco Y bueno, como ves yo no soy Walter, yo soy el canal TechDroid Pro Y bueno, me gustaría que te suscribieras a mi canal, pases a donde dice videos Y cheques todo mi contenido y te suscribas Y bueno chicos, vamos a comenzar con este grandioso video Muy buenas chicos y sean bienvenidos de nuevo a este canal En esta ocasión voy a hacer una colaboración con mi amigo Walter Y mi canal se llama TechDroid Pro y el otro canal se llama TechDroid HD Los dos canales te los estaré dejando en la descripción de este video Y bueno, hoy te voy a enseñar a como poder ganar saldo Paypal para tu Paypal totalmente fácil Y muy pero que muy rápido La aplicación de la que vamos a hablar en este gran video se llama The Cash Wallet Y vamos a proceder a abrir la tela de Jerez en la descripción Lo cual está muy pero que muy buena Vamos aquí, le damos en rechazar Yo ya me he logueado con mi Facebook Ustedes se pueden loguear con su Gmail o con su Facebook Una de las dos Bueno, vamos a proceder Vamos a esperar a que nos cargue la aplicación Y listo, esta sería la interfaz de la aplicación de Cash Wallet Una vez estando aquí nos vamos a ir a invitar a amigos Y ustedes van a meter mi código Que es CW11C85 Y como lo van a insertar Se van a ir hacia atrás Y se van a ir acá donde dice Introduzca el código Se van a poner ahí en Introducir el código Y le van a dar en donde dice Enter Invitación Código Y ahí van a meter mi código Que yo les dejaré en la descripción Y listo, ya lo meten Le dan Enter Y ya le van a dar sus primeros 500 monedas Lo cual te ayuda a manejar para el saldo de Paypal Que es desde un dólar Desde un dólar per dólares Lo cual está bastante perfecto Una vez ya puedes conseguir monedas de otra manera Si te vas a dar Te darían 20 monedas o 20 puntos Aquí al instalar estas aplicaciones Como ves te darían puntos Por ejemplo es AdWord Media Te darían 100 puntos El nivel de los 60 puntos Y deberías de instalar todas Y en el mismo 3 minutos Y bueno Al hacer eso ya te darían 100 puntos Y podrías ir juntando más y más monedas Para poder mandar el saldo a tu cuenta de Paypal Aquí como ves Si tú quieres canjear No sé a lo mejor 8 dólares O vamos a irnos por un dólar Le damos en un dólar Y aquí a mí me dice Que no hay monedas suficientes Para poder canjear el dólar Pero ustedes ya tienen las 1000 monedas Solamente le van a dar ahí Y van a ingresar su cuenta de Paypal Y tarda menos de 24 horas En llegar el saldo a su tarjeta O a su cuenta de Paypal Y bueno aquí también pueden ganar puntos O monedas viendo videos Y bueno esto sería todo por el video de hoy Espero que te haya encantado este gran video Y esta gran colaboración Y bueno nos vemos en un próximo video No olviden de suscribirse a mis canales de la descripción Hasta la próxima Adiós